Carne Fresca, estamos con Guillermina, Candela y Delfina. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bueno, púntenme de qué se trata Carne Fresca. Bueno, Carne Fresca es un ciclo de obras de teatro que parte de la práctica integrada 1, que es una cátedra... Práctica integrada 3, perdón. Que es una cátedra del último año de la Facultad de Arte, de la carrera de Teatro de la Facultad de Arte. Y la idea es que cada uno de los estudiantes dirigimos una obra de teatro, un texto de autor. Y bueno, eso. ¿Y van a presentarse cuándo? Bien, estamos a partir del lunes que viene. El ciclo se estrena el lunes 30 de septiembre, este lunes que viene, hasta el domingo 6 de octubre. Bien. Arranca acá la compañera Guillermina con la obra Camuflaje. Bueno, y después diferentes obras hasta el domingo 6 de octubre. Muy bien. Somos siete directores, así que estamos los siete días completitos de la semana. Un día cada uno. Claro, un día cada uno. ¿Cuál es la tuya promocional? La mía es Jardín de Otoño, va a estar el viernes 4 de octubre. ¿Dónde? En la Sala de la Fábrica a las 21 horas. ¿Todas son en la fábrica? Todas las obras son en la fábrica, en la Sala de la Fábrica. Pueden comprar sus entradas a partir del lunes que viene, desde las 7 de la tarde, para cualquiera de las funciones de la semana que viene. Muy bien, aprovechar este buen teatro y apoyarlas también, porque a lo mejor futuras directoras... ¿Quién te dice? No se sabe, claro. No se sabe. Así que, bueno, esperamos que todos vengan y todas, y disfruten que esto es un ciclo que se funde con la cultura de Tandil, con el teatro tandilense, y esperamos que allí estén. Sí, que tiene todo el año de trabajo encima, está buen asilo, venimos trabajando todo el año, y estaría bueno decir las obras que hay, ¿no? Por día. Lunes 30, camuflaje. El martes 1 de octubre, cambiemos los papeles. El miércoles 2 de octubre, lombrices. El jueves 4, Etiopía. Jueves 3, perdón. Etiopía. El viernes, Jardín de Otoño, dirigida acá por la compañera Delfina. El sábado, Leirredenta. Y el domingo, Cualpiuma el Vento. Sí, tenemos un Instagram que se llama... C. Carne Fresca. Sería C de ciclo, Carne Fresca. Ahí vamos a estar poniendo cada día todo y la información a toda hora de las obras de teatro, y si seguimos haciendo funciones y demás. Chicas, les agradezco mucho la visita, y como se dice en estos casos, Mar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Vinieron a contarnos acerca de la décimo cuarta edición del ciclo...